Los competidores de esta décima tercera carrera corren todos. Va a ubicarse Iron Power. Preparándose. Partieron. En la delantera Primo Black. En el segundo Lucas Brasi. Por fuera Rey Palmeño. Pasando al primer lugar Iron Power. Segundo Rey Palmeño. Tercero Caetano. Cuarto. Balaconga por los palos. En la curva de los 900. En la última ubicación queda Primo Black. Girando la curva. Balaconga en la delantera. Segundo Rey Palmeño. Tercero Caetano. Cuarto Iron Power. La quinta ubicación aluvión. Están entrando a tierra derecha. A corta distancia Balaconga pasa al primer lugar. Segundo Rey Palmeño. Tercero queda Iron Power. Van a enfrentar los 400. Balaconga en la delantera. Cuerpo y medio. Segundo Rey Palmeño. Tercero Iron Power. El cuarto por fuera Aluvión. Quinto Caetano. Sexto Luca Brasi. En el octavo por el centro Zambomba. Van a enfrentar los últimos 200. Por fuera Aluvión. Pasando al primer lugar. Y aumenta su ventaja. Dos cuerpos. Segundo Balaconga. Tercero Iron Power. Fácil Aluvión y gana Aluvión Iron Power. Tercero Balaconga. Cuarto Bartender. Quinto Zambomba. En el sexto Luca Brasi. Séptimo Rey Palmeño. Octavo Caetano. Noveno. Queda Winden Tankard. En las últimas ubicaciones Madame Gigi. Primo Black. 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 Y es el décimo tercer compromiso. Un 10 para Aluvión. El hijo de Berrazano. Ahora se va a paso elevado. Juan Pablo Baeza. Entrenador Gonzalo Joa. Piloto y guía para el estudio Burlesco. Adiviendo de cuatro pesos. Fue un aluvión. Segundo el número ocho. Iron Power. Adiviendo de 6.30. Y la conducción de Fabián Taún. Luego estaría Balaconga. Condiviendo de diez pesos. Los esperamos el orden oficial. Décimo tercera carrera. Primero el 10 a Aluvión. Segundo el 8 a Iron Power. Tercero el 6 va a Alaconga. Cuarto el 4 Bartender. Quinto el número 9 Zambomba. Contarararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararaarararararararararararararararar ya nada por tres cuerpos tres cuartos el tercero medio cuerpo harto a cabeza el tiempo minuto 22 segundos y 15 centésimas en la delantera primo black en el segundo lucas brasi por fuera rey palmeño pasando al primer lugar a iron power segundo rey palmeño tercero caetano cuarto al balaconga por los palos en la curva de los 900 en la última ubicación queda primo black girando la curva balaconga en la delantera segundo rey palmeño tercero caetano cuarto iron power en la quinta ubicación aluvión están entrando a tierra derecha a corta distancia balaconga pasa a primer lugar segundo rey palmeño tercero queda iron power van a enfrentar los 400 balaconga en la delantera cuerpo y medio segundo rey palmeño tercero iron power cuarto por fuera aluvión quinto caetano sexto lucas brasi en el octavo por el centro san bomba van a enfrentar los últimos 200 por fuera aluvión pasando al primer lugar y aumenta su ventaja dos cuerpos segundo balaconga tercero iron power fácil aluvión y gana aluvión iron power tercero balaconga cuarto bartender quinto san bomba en el sexto lucas brasi séptimo rey palmeño octavo caetano noveno queda wind en tanca